No me compares con él No olvides ese detalle Yo soy el original Aunque la mente te falle El vato con el que estás A enfrentarme en los caminos Sabe que piensas en mí Cuando lo tienes encima Si lo quieres engañar Ya sabes dónde me encuentras Agarras pa'l bulevar Y manejas para el centro Ahí te voy a esperar Con todo y preservativos Si te preguntan quién soy Tú di que somos amigos Te quiero hacer el amor Pero cierra la cortina No podemos presumir La relación clandestina Quiero quitarte el sostén Con la fuerza de mis dientes Si te gusta la función Disfruta en la y no la cuentes Me quiero hacer el amor De diferente manera Ya no preguntes por qué Cuando con una soltera Solo quería rescatar A una mujer olvidada La que me... ¿De qué? La que me busco Porque su vato No la tocaba Te quiero hacer el amor De diferente manera De diferente manera No podemos presumir La relación clandestina Quiero quitarte el sostén Quiero quitarte el sostén Quiero quitarte el sostén Quiero quitarte el sostén La que me busco Porque su vato No la tocaba Como lo habéis visto Que vivimos a Rica